Tenemos un invitado en el piso, porque ustedes saben que el gobierno está planteando la restricción del uso medicinal del cannabis, el que está aprobado. Y esto, bueno, ha generado algunas alertas en ciertos sectores de la medicina. Y un experto en el país es el doctor Alejandro Anderson, que además de ser neurólogo, es experto en estas cuestiones. Por eso le quisimos consultar a él. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué? Es la primera pregunta que se me ocurre. ¿Por qué el gobierno quiere restringir la aplicación medicinal del cannabis? Bueno, yo desconozco lo que puedo decirte. Es que, bueno, quizás hay un ejercicio de auditoría, de control, de ordenar el tema del cannabis. Pero en realidad de lo que se habló es del reprocan. O sea, a ver, para ubicarnos. Del registro, ¿no? Cuando uno quiere acceder al cannabis medicinal, tiene varias vías para poder acceder. Vos podés acceder comprándolo a los laboratorios en las farmacias. Esa es una vía. Laboratorios nacionales. Y los laboratorios nacionales, claro, te van a vender un tipo de cannabis, que es un CBD de molécula aislada. También podés utilizar la vía de la excepción, el RAEM, y entonces lo traes de un laboratorio extranjero, que tenés más posibilidades de fórmulas, pero son sumamente costosos. Tercera vía. Farmacias que hagan magistrales canábicos, que todavía hay muy pocas. Hay una en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay otra en Chubut. Hay muy pocas. Pero existen y está contemplado en la ley 27.350. Y en cuarto lugar tenemos el reprocan. ¿Qué es el reprocan? Es el listado de usuarios, de usuarias de cannabis medicinal artesanal que quieren acceder a un cultivo controlado con un fin médico. A veces los pacientes directamente se cultivan. Ese es el paciente que se autocultiva. A veces designan un cultivador solidario o a veces designan que lo haga una ONG. Son las tres posibilidades. Ese es el reprocan, que tiene, entiendo, unas 250.000 personas anotadas en este momento. Y lo que se quiere controlar es esa lista. Si es una lista adecuada, supongo que querrán ver si hay una historia clínica detrás y la razón médica que lo avala. En mi experiencia, ¿cómo se hace eso? Bueno, uno tiene una consulta con un paciente y en esa consulta, yo soy neurólogo, además de indicar todo el resto de la medicación clásica, muchas veces utilizamos cannabis medicinal. Y la forma de acceder al cannabis, bueno, varía según el paciente, la cobertura médica. Uno tiene que respetar la elección de él. Y bueno, a veces la elección tiene que ver con el reprocan. No siempre. Pero bueno, si elige el reprocan, hay una historia clínica que lo respalda, un consentimiento informado, una declaración jurada. Se suben estos datos a esa lista que está dentro del Ministerio de Salud Pública y ellos le autorizan esto por un año en un principio, ahora se autoriza por tres años para tener determinada cantidad de plantas en su casa. ¿Y para qué se usa? Porque también quizá para mucha gente es bueno. Sí. Digamos, ¿cuál es el fin? ¿Qué tratamientos se hacen? Bueno, ¿cuáles son los tratamientos? Gran parte de los pacientes que yo tengo lo hacen por un tema de dolor, de dolor crónico. En general, el dolor crónico del sistema nervioso, el dolor crónico neuropático, es una causa muy frecuente. Tengo otros pacientes, por ejemplo, que tienen espasticidad, que tienen aumento del tono muscular y hay otra fórmula distinta, o sea, son cepas distintas que lo utilizan. Tengo muchísimos pacientes que tienen TGD o autismo o trastorno generalizado del desarrollo, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con movimientos anormales como Parkinson, como Tourette. ¿Y todo eso mejora? Bueno, claro, por supuesto. Y además, esto es como todos los medicamentos. Uno utiliza la fórmula que está descripta para ese tipo de patología y ve si tiene un resultado adecuado con ese tratamiento. Ahora, el tema acá importante es justamente el seguimiento del paciente. Y aparte entender que cuando uno dice la planta de cannabis, no es una planta, son 700 plantas bien distintas. En realidad hay como 15.000. Y cada planta, además de tener el CBD y el THC, que es el polémico, tiene 140 cannabinoides más y en total tiene 560 sustancias químicas diferentes. Por tanto, esa mezcla que no se ve en la medicina clásica, donde cada remedio tiene un solo producto, esta fitoterapia cumple reglas un poco diferentes. Y esto es sobre lo que quiere el gobierno hacer algún tipo de limitación, restricción. Lo que yo entiendo es porque lo que leí y lo que están los medios de comunicación quieren reordenar el reprocan. Ahora, lo que es importante tener en cuenta con el reprocan y que estamos viviendo día a día es que los pacientes que se les venció la credencial y que la renovamos en general por el mismo motivo, porque ya está la historia clínica, ya está el tratamiento, esos pacientes están esperando meses la renovación, pero varios meses. Y también hay que entender una cosa que a mí me parece importante. En la lista que se dio, por ejemplo, no está el Parkinson. En realidad hay un montón de patologías que yo podría nombrarte, pero imaginémonos una paciente que, como las que tengo, que el Parkinson le mejoró, además de con la medicación clásica, con algún tipo de cannabis que hace que no se quede pegado al piso, que no es de pasos tan cortos, que quizás mejore el giro. Una mejoría que puede ser del 20 o 30 por ciento. Esa paciente en este momento quiere renovar su permiso. Ya no lo tiene más. Ya está en un campo, en un gris, ¿no? ¿Por qué no lo puede renovar? Claro, lo importante sería, doctor, que las autoridades consulten a los médicos especialistas en este tema para, bueno, comprender si hay algún tipo de duda respecto del funcionamiento y que pueda seguir funcionando correctamente, ¿no? Y sin estas trabas para los pacientes. Lo último es una dependencia del Ministerio de Salud. O sea, la potestad de tomar este tipo de decisiones es del Ministerio de Salud. Sí, claro, porque esto tiene que ver con la reglamentación de la ley 27.350. Pero el tema es si vos tenés una paciente que evoluciona bien con un determinado tratamiento. Sí, sí, no habría por qué restringirle la continuidad. No hay por qué hacer. No ocasiona ningún gasto, no perjudica a nadie. Y alguien tiene su tratamiento. Claro, claro, entiendo. Perfecto, doctor. Bueno, está planteado el tema. Vamos a estar atentos y lo vamos a volver a consultar por otras cuestiones que tienen que ver con temas neurológicos. La otra vez nos quedó pendiente algo interesante también respecto de la utilización de hongos, que hoy hay muchas noticias e información respecto de ese tema. Así que seguro vamos a volver a hablar y ojalá esto se resuelva. Y si no, nos mantiene al tanto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Gracias, doctor. Por favor, gracias, doctor.